Alberto, a los gritos. A ver, en general la gente grita cuando no tiene razón. Otro motivo también por el cual la gente puede gritar sea que no tiene autoridad. Alberto Fernández, hoy lo habrán escuchado todos, gritaba en la radio imbéciles y miserables a los opositores. A ver, yo creo que gritar en general no se justifica, pero en el caso de un presidente se justifica mucho menos. Tal vez Fernández no se sienta presidente o quizá no lo sea, pero en cualquier caso gritar no queda. A ver, es como si el piloto en el avión se pusiera a gritar. ¿Vos te imaginás? Estás viajando y el piloto se pone a gritar en la cabina. Vos decís, ¿qué pasa? Estamos por caer. O sea, es obvio, cualquiera pensaría eso. A la vez, escuchaba ayer el mensaje de Alberto y la posibilidad de autocrítica de todos los políticos para ser justos es igual a cero. Ningún político tiene autocrítica en la Argentina. Y el presidente tampoco tiene autocrítica. No reconoció que fue un error la cuarentena adelantada a la que nos sometió el triopandemia. No habló de sus promesas de los 10 millones de vacunas para diciembre. No habló tampoco, obviamente, de la vacunación VIP. Que en realidad no fue una sola, ¿no? Hubo varias vacunaciones VIP. El presidente dijo también que no le importa ganar la elección. Esa frase me llamó la atención porque yo pensé, él en la parlamentaria no está. ¿Estará hablando del 23? ¿Alberto dice que no le importa ganar la reelección? ¿Alguien lo votaría de vuelta para presidente? Nada, me preguntaba eso escuchándolo. El otro día decíamos, antes de las restricciones, que la autoridad moral en un país depende del de arriba para que los de abajo la cumplan. Yo creo que los errores de la cuarentena del 2020 y la vacunación VIP del 2021 minaron seriamente la autoridad moral del gobierno y están poniendo en jaque las medidas de ahora. Porque pensemos esto, con la economía en negro, ¿qué? Hay que gritarles para que no salgan a laburar. Hay un 40% de economía informal. De ese 40%, el año pasado, el 20%, o sea, perdón, la mitad del 40%, el 50% del 40%, perdió el laburo. Y recién lo recuperó el 17%. Todavía hay mucha gente desempleada. Ahora, ¿cómo hacemos para que cumplan los que, si cumplen, no comen al día siguiente o ese mismo día? El gobierno está proponiendo un repro. Un repro, para explicarlo rápido, son 12 lucas y que solo se lo dan a la gente con relación de dependencia, no a la gente que vive bajo la economía en negro. La posibilidad de que vuelva el IFE es bastante incierta y si vuelve, dijeron que sería solo para 2 millones de personas. Acuérdate, el año pasado se lo dieron a 9 millones de personas. Recordemos que la inflación, si sigue así, este año va a llegar al 60%. Ya la maquinita empezó a andar porque el mes pasado el gobierno imprimió 250.000 millones. Estamos lejos de los 2 billones del año pasado, pero así se empieza. 250.000 un mes, 250.000 otro, y va llegando al billón, tranquilamente. O sea, un panorama complicado, pero que me parece que no alcanza para que el presidente grite. O sea, un panorama complicado, pero que me parece que no alcanza para que el presidente grite.